Eh, miren, a veces nosotros, a ver, nosotros en la vida no estamos exentos de cometer errores. Si tú me preguntas, yo he cometido mis errores, obviamente. Y a veces esos errores nos han costado relaciones, nos han costado posiciones, nos ha costado oportunidades, etcétera, etcétera. Pero hay veces también que se presentan cosas en la vida que no precisamente vinieron porque nosotros hicimos o dejamos de hacer algo, sino porque se presentaron. El punto aquí es que vivir desgastándonos por algo que no está en nuestras manos solucionar nos va a llevar a una depresión bastante fuerte. No sé para quién es esta palabra, pero el Señor me inquietó a dárselas. Y no porque yo no la necesite también, ¿no? Siempre todo lo que el Señor da también es para quien lo da. Y es interesante ver cómo personas viven sus vidas totalmente llenas de amargura, llenas de dolor, llenas de depresión, llenas de infelicidad. Tan permanente es, tan permanente. Por cosas que no pueden solucionar ni van a poder cambiar. Y que necesitan una intervención divina. Quizás tú lo provocaste, quizás fueron las circunstancias que lo provocaron. Pero no puedes vivir desgastándote por eso. Por cosas, el otro punto es por cosas que no es que quizás quieras cambiar, sino que quieras lograr y no los ha logrado. Y vivimos a veces en un mundo sumergido llenos de sinsabores, de amarguras, de dolor, de quebranto, de depresión exilente. A veces ni la gente que nos rodea se da cuenta de cómo estamos, pero estamos deprimidos. Nos cuesta aceptar a veces el cambio. Nos cuesta aceptar que a veces las cosas no se van a dar como tú quieres. Y no es que seamos mediocres y nos conformemos con cualquier cosa. Hay que luchar, claro que sí. Pero hay cosas que definitivamente van a necesitar la intervención de Dios. Y si nosotros seguimos insistiendo en tratar de cambiar lo que sabemos que no podemos cambiar, hermanos, nos vamos a enfrentar a un estado de amargura y va a venir aflicción de espíritu. Y es lo que dice la Biblia. Y la aflicción de espíritu consume tus huesos, consume tu vida. Cuando hay aflicción de espíritu, no eres capaz de ver lo bendecido que eres. No eres capaz de ver lo que sí tienes y por lo que vale la pena seguir luchando. Cuando hay aflicción de espíritu, es un estado que te lleva a ver lo que no tienes. Perdemos la capacidad de adaptación, perdemos nuestra resiliencia, nuestra resistencia ante los cambios, ante los retos que están delante nuestro. Porque nuestra mente está enfocada en tratar de cambiar algo que no se puede cambiar. Y es un estado de intolerancia permanente. Te acuestas con eso, te levantas con eso, vives con eso. Y aún hay personas que te aman, que te rodean, que están contigo allí, pero que no las ves, no te son suficientes, no las valoras, porque quizá en tu vida no está lo que tú necesitas. Y no es fácil, porque tú te estás haciendo daño a ti mismo, te estás autosaboteando, te estás autoflagelando, te estás haciendo daño a ti mismo con ese estado permanente. A quien más hace daño es a ti. Hay cosas que definitivamente nosotros no vamos a poder cambiar. Quizás cometiste un error y eso te costó algo que tú amabas mucho. Y no sabes cómo resarcir eso, pero no hay manera en este momento de que eso pueda cambiar. No debes desgastarte por eso, no es que no prestes atención, sino que a veces hemos hecho lo necesario y creemos que no es suficiente y seguimos haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas y resulta que nada funciona. Y te das cuenta que tienes que enfrentar, número uno, y aceptar las circunstancias. Y cuando hablo de aceptar las circunstancias, no es ser mediocre y conformista y dejar que la relación se pierda o que la oportunidad se pierda o que lo que el Señor ha puesto delante de ti se pierda. No estoy hablando de eso. Sino que hay que saber cuándo hay que dejar las cosas en manos del Señor. Y mientras que Dios soluciona y da su veredicto ante las circunstancias, porque lo que estoy hablando sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero yo creo que es muy necesario, porque hay veces que la sentencia de Dios no es lo que estamos esperando, no es lo que tú quisieras ver y oír. Yo recuerdo que cuando mi esposo se fue de la casa al año y medio, la mujer con la que él estaba, la mujer por la cual decidió tomar la decisión finalmente de irse de casa, se murió, ella se murió, al poco tiempo de él estar con ella. Y yo recuerdo que estábamos, él vino a visitar a su hijo, a mi niño, él vino a visitar a su hijo en la casa, y cuando estaba allí sentado, estaba escuchando esta canción de Tercer Cielo, Yo te extrañaré. No voy a decir mi opinión de esa canción, una canción, no voy a decir eso, porque donde yo vivía era un barrio, que no es lo mismo barrio en Colombia que barrio en Venezuela, barrio es un lugar donde hay pobreza, donde vive la gente que no tiene muchos recursos, y yo vivía en un barrio bastante deplorable, era un barrio bastante comprometido, mi nivel a nivel financiero era muy bajito, y nos tocaba vivir ahí. Y en los barrios de Venezuela suelen colocar música, suelen llenar, la gente a veces no entiende de que no todo el mundo quiere escuchar tu música, y ponen música a todo volumen. Y precisamente unos vecinos que nosotros teníamos colocaron música diagonal a nosotros, y estaban colocando la canción de Tercer Cielo, Yo te extrañaré. Y él empezó a llorar en la sala de mi casa, y obviamente yo sabía que ese llanto tenía nombre y apellido, era por la mujer que se le había muerto. Yo agarré una indignación, literalmente, una molestia en mi corazón, porque yo tenía la esperanza de restaurar mi matrimonio, hasta el año y medio. Yo tuve una indignación tan fuerte en mi corazón, un odio, una rabia. A ver, hermano, no somos de hierro, la gente cree que porque uno está ministrando aquí frente a ustedes, yo soy... No, hermano, yo cometo mis errores, tengo mis desaciertos, a veces nos doy en el blanco, hago cosas que de repente es porque hice así, porque contesté así. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y yo les hablo de lo que yo vivo, de lo que el Señor a mí me enseña, para que ustedes, si pueden evitarlo o están pasando por eso, tengan las herramientas o para salir o para evitarlo. Y eso es parte de lo que el Espíritu me pone a hacer con ustedes. Y yo recuerdo que tenía mucho dolor, mucho dolor. Y fui y le reclamé al Señor, le dije, ¿cómo es posible que yo te he pedido tanto que restaures mi matrimonio? Y esta es la fecha, ya después de año y medio, ese hombre estaba llorando en la sala de mi casa por otra mujer, delante de mí. Y me dio mucha rabia. Y yo decía, ¿cuándo vas a restaurar mi matrimonio? ¿Y ustedes saben qué me respondió el Señor? Perdónalo, libéralo, perdónalo, renuncia y déjalo ir. ¿Yo qué? ¿Esa qué persona se va a sentir bien con una respuesta así de parte de Dios? En ese momento no lo entendí. No lo entendí, hermanos. En pocas palabras el Señor me dijo, olvídate de eso. Señor, pero yo pensé, mira, yo me leí libros de restauración matrimonial. Yo decía, no, sí, mi matrimonio va a ser restaurado. Y yo tenía eso en mi corazón. Y de repente el Señor me dijo, perdónalo, renuncia a Él y déjalo ir. Libéralo. Y me hizo hacer algo loco. No sé si me van a criticar o no. No me importa, la verdad. Me dijo, pon una silla frente a ti. Imagínate que Él está sentado delante de ti. Ya que no tienes la fuerza de hacerlo directamente con Él. Y lo senté ahí en esa silla, según yo, o sea, yo imaginándome eso. Y le dije todo lo que quería decir. Y después me puse a llorar y solté perdón. Después de que saqué todo eso, solté perdón. Y le dije, yo renuncio a ti, renuncio a nuestro matrimonio, renuncio a todo lo que vivimos, renuncio a ti. Y yo, hermanos, cuando yo dije esas palabras, es como que me hubiesen arrancado un pedazo de mí. Eso fue llorar, llorar, llorar inconsolablemente. Y entendí, yo en ese momento pensé que Dios no iba a restaurar mi matrimonio. Con la respuesta que Él me dio. Yo dije, bueno, ¿será que no están los planes de Dios? Yo duré un año y medio amargada. Ya les voy a contar, un año y medio amargando a mi familia. Un año y medio diciendo, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Destruida, infeliz, no disfrutaba mi hijo, no disfrutaba mis padres, no disfrutaba, aunque sea mi casa módica, sencilla, no la disfruté. Yo no disfrutaba nada, no disfrutaba mis amigos. Dejé de disfrutarlo todo y mi mente se concentró en que yo quería que mi matrimonio estuviera restaurado. Y nunca pensé que el Señor me iba a dar esa respuesta. Y todo ese año y medio fue un año y medio de dolor. De todos los días despertarse. Y será hoy el día. Y no había más nada en mí. Mi hijo estaba creciendo. Y yo no disfrutaba eso. No disfrutaba nada. Pero al año y medio, el Señor cortó con eso en mi vida. Y yo lo único que le pedí al Señor, Señor, está bien. Yo no sé si tú vas a restaurar más adelante, o no, mi matrimonio. Que estoy leyendo lo que ustedes me ponen, saben, gracias por compartir. Pero por favor, le dije, sácamelo del corazón, sea lo que sea. Hermanos, esa oración fue escuchada. Y yo subí, yo subí, yo abracé mi jexemaní, recibí mi jexemaní, renuncié a lo que tenía que renunciar con un dolor profundo en mi corazón. Dejé ir lo que tenía que dejar ir, dejar ir por lo que yo había luchado tanto tiempo, que no podía solucionar. No lo pude solucionar, todo lo que hice, no lo pudo solucionar. Yo me abracé del Señor y le dije al Señor, solo te pido que lo saques de mi corazón y que me ayudes a poder llevar esta etapa de aquí en adelante. Yo decía que no me duela tanto. Y les cuento que como a los dos, tres meses, hermanos, es como si me hubiesen borrado el corazón. Y yo lo comencé a ver, no como la mujer enamorada, sino como el padre de mi hijo, y ya no tenía odio, no tenía rencor. hubo un proceso de aceptación, no porque fuera mediocre o conformista, sino porque yo necesitaba aceptar eso. porque si no, mi vida de ahí en adelante iba a ser una amargura y para la gente que estaba alrededor de mí iba a ser una amargura. Para la gente que nos rodea no es justo que uno lo trate de la manera en que los trata porque tienes un problema de algo que te está pasando de lo cual ellos ni siquiera son culpables. hermanos, y después de ahí yo comencé a ver a mi hijo como que me hice consciente de lo que tenía. Yo no tenía nada a nivel, nada. Esa fue una época de un desierto muy fuerte en mi vida, muy muy fuerte, porque aparte de que el Señor me lleva a hacer renunciación solo unos meses después se produjo una, yo vivía en el estado de Aragua en Venezuela, San Vicente, para que quienes sepan que es San Vicente van a decir o no, tú vivías ahí, sí, yo vivía ahí. Y hubo como una tormenta en ese momento inusual en Aragua y ocho casas fueron afectadas por esa tormenta, imagínense, una de las ocho casas de las diez mil casas o más que había, la mía fue afectada y se cayó un árbol enorme sobre la casa y yo tenía techo de sin, de plancha, no sé cómo le llaman a ustedes en su país y de repente se cayó ese techo se cayó el árbol se destruyó más de la mitad más del 70% de la casa y terminamos mi familia y yo viviendo en un cuartico súper pequeñito con un colchón súper que estaba en mal estado en el suelo un colchón matrimonial y un colchón individual una colchoneta no era ni siquiera un colchoncito así donde dormía mi hijo y a veces pues el estado de esa casa así todo sin techo y ese lugar terrible por más que nosotros limpiábamos lo poquito que podíamos limpiar este este se cayó perdón pasaban las cucarachas pasaban los ratones pasaban las ratas y mi papá le tocó dormir un tiempo mientras que podíamos comprar aunque sea una colchoneta él dormía en cartones en el piso porque estábamos mi papá mi mamá mi hijo y yo dormíamos en cartones en el piso y yo decía ¿será que yo hice algo malo en este planeta para que me esté pasando todas estas cosas que yo ni siquiera provoqué y allí fue donde el Señor me enseñó no digo que el Señor me llevó a sufrir porque le gusta verme sufrir es que él utilizó todas esas circunstancias para para enseñarme a vivir y tuve que aprender desde esas circunstancias porque no la podía cambiar hermanos yo no tenía dinero y nosotros no nos podíamos mudar en ese tiempo en Venezuela comenzó el problema de los alquileres donde nadie te quería alquilar por miedo a perder su casa por las medidas que el gobierno venezolano había tomado y no conseguíamos a dónde irnos estábamos en un cuartico cuatro por cuatro techo de zinc donde caía goteras cada vez que llovía estaba separada totalmente de mi esposo mi hijo jugaba en un patio lleno de tierra mi padre dormía en unos cartones bajo el techo bajo el cielo azul rogando que no lloviera y Dios aprovechó esas circunstancias para enseñarme y ahí es cuando me enseñó la escritura y me dijo tienes que aprender a vivir yo señor ¿cómo que aprender a vivir? tienes que saber vivir y saber vivir es saber cuando tienes que aceptar algo cuando tienes que hacer fuerza sobre algo cuando tienes que hacer tener sabiduría para cuando callar cuando hablar cuando hacer cuando quedarte pasivo tienes que aprender a vivir y ahí el señor me empezó a hablar de una manera muy fuerte hermano muy fuerte y en ese desierto el señor me dijo proclama saca la palabra de tu boca sé vivir cualquiera sea mis circunstancias ustedes no se imaginan a Pablo señor pero yo estoy predicando sobre ti estoy hablando tu palabra y lo que recibo son latigazos ¿qué pensaría Pablo? pero él tenía dos opciones en esos momentos difíciles él tenía dos opciones o seguir forzando la barda o aceptar lo que estaba viviendo no como una actitud conformista sino saber cuando tienes que echarte a un lado para que Dios intervenca y yo tuve que aprender mira yo soy una persona insistente yo me considero una persona que me gusta esforzarme no me gusta ser mediocre pero también sé cuando el señor me dice para déjame actuar me eres tropiezo me eres estorbo detente y mientras que yo hago según mi voluntad sé feliz da gracias alaba acepta deja ir renuncia a veces no sabemos cuando debemos renunciar a cosas no porque Dios no las quiera dar sino porque en este momento no estás listo a veces para recibirla o simplemente no estás en el plan de Dios y no lo queremos aceptar no lo queremos aceptar dime tú a nivel humano quien quiere aceptar vivir en una casa sin techo estar separado de su marido tener problemas financieros y deudas hasta mira hermano a mi me metí en Venezuela no recuerdo yo tenía tuve un tiempo en que tuve mis tarjetas de crédito y todo eso porque había logrado en algún momento una estabilidad financiera en aquella época y cuando cayó como le decimos mi familia y yo Tutankamón las tres maldiciones de Egipto eso se ría un poco este tú dices cómo pago esto y no las podía pagar y tanto fue que no las podía pagar que me metieron en esto del secret creo que era el secret que se llamaba yo me rayé como quien dice en Venezuela quedé vetada por los bancos vetada aparte de todo ese lío me diagnostican una enfermedad crónica degenerativa y tú dices cómo puedo saber vivir en medio de todo esto y el señor me decía tiene que saberlo yo te lo voy a enseñar porque no quiero que seas una debilucha yo no quiero que tu carácter sea débil quiero que seas fuerte en mí que tu estabilidad emocional no dependa de lo que tienes no tienes de lo que vivas o no vivas sino que dependa de mí hermanos eso se dice muy fácil pero vivirlo vivirlo hermano no es fácil me decía me decía el señor tú tienes que saber cuando echarte a un lado porque necesito operar tú tienes que saber cuando debes aceptar algo tú tienes que saber cuando debes seguir avanzando insistir yo te quiero enseñar me dijo el señor y mis hijos tienen un problema decía el señor me decía el señor en ese desierto las veces que yo escuchaba en ese desierto porque a veces me ponía a pelear con él en ese a ver yo no se imagina que yo estaba ay gracias señor amén como una santa sentada amén no a veces me ponía a pelear molesta señor hasta cuándo esta circunstancia esta situación y de repente otra vez me quedaba quieta en esos momentos de quietud cuando cuando podemos estamos como que listos para oír como que el señor esperaba digo yo ahí donde el señor me hablaba y me decía los hijos ustedes tienen un problema y el problema que ustedes tienen es que miden mi amor mi protección por la bendición que ustedes tienen y hay veces que les va a tocar enfrentar cosas y fue donde yo aprendí que no estamos exentos de la aflicción estar con Dios no me hace inmune a la aflicción sino que me hace fuerte ante ella y eso lo tuve que aprender en el horno en el horno que tenían como 200 mil grados de temperatura ahí en el horno donde tú dices pierdes la esperanza hermano llegaba momentos en que yo perdía la esperanza esto no va a cambiar y el señor y el señor me decía aunque no cambie alaba aunque no cambie da gracias aunque no cambie permítete ser feliz en lo poco en lo mucho en lo que no puedes solucionar porque eso te hace fuerte hija yo no entendía hermano peleaba con él peleaba y le decía el señor hasta cuando hasta cuando espíritu tú me vas a meter en este horno muchos quieren verse como oro refinado pero no quieren el proceso para llegar a ser refinados y tuve que aceptar el tiempo que estaba viviendo porque es que no lo podía solucionar yo no podía solucionar mi crisis financiera no podía solucionar mi crisis en salud porque es que todo estaba colapsado no podía solucionar mi crisis matrimonial yo no podía solucionar nada y entendí que tuve que depender totalmente del señor y agarrarme de mi padre que no me condena que me ama que me enseña que aún en mis imprecisiones imperfecciones mis tonterías él me se manifiesta a través de mí y tuve que entender que no era lo que yo hacía lo que me iba a hacer libre es lo que él había hecho por mí y sólo debía ser manifestado en que no necesitaba nada porque lo tenía todo con él mire cuando yo estaba ahí yo estoy quebrantada porque le doy gracias a mi padre la gente me dice ay hermano usted si es llorona y dramática no es eso es cada quien somos como somos yo quise ay Dios mío me da pena que la gente me vea todo el tiempo con una lloradera pero es que yo amo tanto al señor y no lo amo por lo que él me pueda dar no lo amo por lo que él pueda traer a mi vida lo amo por quien es él porque aprendí en ese cuartico de cuatro por cuatro que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto que aunque los lagares no den mantenimiento quiero leerles ese versículo ese ese pasaje rápidamente porque eso fue ese fondo de los versículos que más me sostuvo durante ese tiempo mira lo que dice el señor mira lo que dice Abacup inspirado por el espíritu aunque la higuera no florezca Abacup 3 17 19 ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales con todo con todo yo me alegraré en Jehová con todo seré feliz en él el cual hace Jehová es el señor perdón Jehová el señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar yo leía yo leía yo decía yo veía esterilidad a mi alrededor veía desierto veía oscuridad veía improductividad veía puertas cerradas y el señor aprende a vivir aprende a vivir porque es fácil ser fuerte me decía el señor cuando todo está bien pero cuán difícil es confiar en mí cuando las cosas no están como quisiera tú quisieras que estén y es ahí cuando te haces débil y es ahí cuando el enemigo viene y arremete yo quiero que tú seas fuerte para que él no te pueda tocar que en medio de la circunstancia más difícil él no pueda tocarte y me decía el señor confía en mí y yo a eso le decía no decía no nada no confío en ti señor yo sé que tú eres real porque yo te vi a los 15 años nadie puede decirme que tú no eres real tú existes pero no sé por qué estoy viviendo esto y después el otro día otra vez confías en mí y así era una cosa impresionante y empezaron a pasar los meses en esa situación hasta que un día le dije al señor sí confío sí confío en ti papá y empecé a decir sí confío y el señor me empezó a enseñar en ese tiempo el agradecimiento unas pinceladas sobre el agradecimiento ¿no? que después aprendí mucho mejor mis hermanos yo no digo que yo lo haya alcanzado ya pero sí te puedo decir que así como el señor me ha permitido y me ha sostenido aún a veces cuando creemos de fallecer él lo va a hacer contigo y que hoy aunque sientas que hay cosas que no puedes cambiar y que solamente él puede intervenir y no sabemos si finalmente en su veredicto vamos a obtener la respuesta que queremos no permitas que sea cual sea el veredicto de Dios que sea cual sea lo que sea lo que sea que está por venir te haga vivir amargado en tu presente sé feliz con lo que tienes con quienes te rodean con el trabajo que a lo mejor detestas con la esposa que quizá no es lo que tú esperabas con los hijos que te faltan el respeto y no es aceptar eso es ser feliz y alegrarse cualquiera sea tus circunstancias y eso no lo vas a poder lograr solo dice que el gozo de quien del Señor no el nuestro es nuestra fortaleza si hoy estás afligido y estás abatido en tu corazón si hoy te sientes impotente ante las circunstancias que están delante de ti dile al Señor dame de tu voz porque el gozo produce paz el gozo da como fruto la paz y el gozo te hace libre el gozo del Señor de lamentarte por lo que pasó lo que hiciste o lo que no pudiste controlar te libra de la de la ansiedad de lo que pueda venir y te hace disfrutar con Dios y con la gente que Él te ha dado y con lo poco lo mucho que Él te ha dado tu presente tu presente y con esto quiero ir cerrando Dios te dice hoy deja de ver lo que no puedes lograr ahora deja de ver lo que perdiste deja de ver aquello que no tienes y comienza a mirar lo que tienes aprende a vivir aprende a vivir cualquiera seas tus circunstancias porque aunque las circunstancias sean duras el Señor está ahí espero que esta palabra te haya bendecido no sé a quién es bendijo no sé a quién Él administró el Señor Él lo sabe pero espero te haya bendecido espero te haya dado herramientas para superar lo que sea que puedas estar viviendo en este momento por muy difícil que sea espero que el Espíritu de Dios te haya ministrado como lo ha hecho conmigo todo este tiempo en medio de mis locuras de mis errores de mis desaciertos de mis tonterías Él me ha amado y lo único que quiere es que yo sea más fuerte cada día como un padre con su hijo que seamos fuertes cada día Amén 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 Mira, en estos días cantaba con mi papá estábamos alabando al Señor ahí en la sala con canciones muy viejas pero muy viejas pero me gocé estaba conturbada por una situación y me iba a meter a mi cuarto a descansar y mi papá estaba tocando la guitarra y yo en ese momento quería estar solita privada y el Señor me dijo quédate y escúchalo hermanos y en las cosas más sencillas que a veces no vemos ni disfrutamos en medio de esa alabanza Dios consoló mi corazón y quitó la conturbación y una de las cosas que mi papá cantaba era alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda no no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel y no no se adormecerá ni se dormirá al que guarda Israel bendiciones para todos Dios le guarde qué lindo lo que hizo el Señor en esta tarde y bueno cualquier cosa estamos en contacto por este medio un abrazo grande de Jehová de Jehová Gracias.